A hija sufrió un accidente y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón para sobrevivir. Cuando la madre se hizo el ADN para saber si era compatible, todos quedaron impactados con lo que reveló el examen. Daniela, una joven de 25 años, morena de cabellos castaños y ojos expresivos, sintió un dolor agudo en el abdomen que la hizo doblarse de dolor mientras conducía. Su coche perdió el freno frente a la casa de sus padres cuando fue a visitarlos. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de chocar contra el poste. En medio del dolor podía ver a Valeria, su madre, una mujer que siempre tenía una expresión preocupada en su rostro, corriendo hacia el coche chocado frente a su casa. A su lado estaba Ismael, el padre de Daniela, que llamaba desesperado a la ambulancia. Mientras era atendida, Daniela apenas podía quitar los ojos de sus padres, los padres, ambos con el cabello gris y sus expresiones cargadas de pavor al ver a su hija accidentada. El trayecto al hospital fue una mezcla de sirenas ensordecedoras y el rostro pálido de Daniela, que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Por favor, sostén mi mano, mamá», susurró Daniela con la voz débil y temblorosa. Valeria apretó su mano, tratando de ocultar el pánico que sentía. En el hospital, la médica examinó a Daniela rápidamente, con una expresión grave al ver los resultados preliminares. «Ella necesita un trasplante de riñón urgentemente. Esto no tiene nada que ver con el accidente», dijo Casandra, la médica de confianza de la familia, mirando directamente a Valeria e Ismael. «Las posibilidades de encontrar un donante compatible son mayores entre familiares». Tan pronto como la médica mencionó un donante compatible en la familia, Daniela notó que las manos de su madre comenzaron a temblar visiblemente. Por otro lado, el padre de Daniela parecía más tranquilo e intentó calmar a su esposa. Sin embargo, el nerviosismo de la madre no pasó desapercibido para Daniela. «¿Por qué mi madre está tan nerviosa?», pensó Daniela, sintiendo una ola de desesperación mezclada con el dolor físico. La médica continuó explicando los procedimientos necesarios, pero Daniela apenas podía concentrarse. Estaba enfocada en la reacción de su madre. «Mamá, ¿por qué estás tan nerviosa? Hay algo que debas saber», preguntó Daniela con la voz aún débil, pero con un tono de urgencia. Sin embargo, Valeria evitó mirar directamente a los ojos de su hija, dejándola aún más desconfiada. Ismael intentó intervenir, pero la tensión en la sala era palpable. La situación empeoró cuando los resultados de los primeros análisis indicaron que ni Valeria ni Ismael eran donantes compatibles. Daniela, aún luchando por comprender la gravedad de su situación, sintió una punzada de miedo. «Sé que esto puede suceder entre padres e hijos, pero ustedes son mis padres, ¿cierto?». Ella miró fijamente a Valeria, esperando una respuesta que nunca llegó. La incertidumbre se transformó en pánico cuando vio la expresión de Valeria. «Necesitamos hablar contigo a solas», dijo la doctora. Daniela vio a su madre alejarse, con el rostro pálido y la respiración acelerada. «Necesitamos hacer más análisis», sugirió la doctora, tratando de interrumpir el incómodo silencio. «Pero sabemos que necesitamos encontrar un donante compatible lo antes posible», explicó la doctora con los ojos puestos en la paciente. Daniela no sabía qué esperar. Además de su enfermedad, la idea de que algo tan fundamental en su vida podría ser una mentira la llenó de una sensación de traición y confusión. «Quiero quedarme sola con la doctora», pidió Daniela con la voz débil pero decidida. Inmediatamente los padres salieron del consultorio y Daniela decidió que era el momento de descubrir la verdad, cueste lo que cueste. «Quiero que me hagan una prueba de ADN para saber si Ismael es realmente mi padre. No quiero morir sin saber la verdad», dijo ella sin esperanzas de encontrar un donante compatible. «Esto puede aclarar algunas cosas», dijo la doctora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Daniela, desesperada por respuestas, aceptó inmediatamente. Valeria e Ismael fueron llamados nuevamente al consultorio y parecían vacilantes, pero sabían que no tenían otra opción. «Necesitamos hacer más exámenes, mamá», dijo Daniela mirando directamente a Valeria. «No tenemos otra opción». Casandra tomó las muestras y prometió que los resultados llegarían en unos días. Mientras esperaban, Daniela no podía dejar de pensar en el nerviosismo de su madre. «¿Por qué está tan asustada? ¿Qué me están ocultando?». Estos pensamientos la consumían. Mientras trataba de lidiar con el dolor físico y emocional. «¿Me están ocultando algo, verdad?», preguntó Daniela nuevamente, pero esta vez con un tono de determinación. Valeria miró a Ismael buscando apoyo, pero él solo movió la cabeza. «Solo estamos preocupados por tu salud», respondió el padre, tratando de aliviar la tensión. Pero la ansiedad de Daniela solo aumentaba, y ella sabía que algo estaba terriblemente mal. Los días que siguieron fueron una mezcla de espera agonizante e intentos desesperados de Valeria e Ismael por tranquilizar a Daniela y cuidar de su hija enferma. Cada minuto parecía una eternidad, y la tensión entre ellos crecía a cada segundo. Daniela apenas podía descansar, con la mente constantemente enfocada en las dudas sobre su verdadera identidad. «Me están ocultando algo». «Lo siento, ¿por qué harían eso?», se preguntaba, mientras miraba el techo de su cuarto. El día de los resultados de los exámenes, Daniela insistió en volver al consultorio sola, contrariando el deseo de sus padres. Así que al llegar, Casandra la esperaba con un sobre en las manos, y el silencio llenó el ambiente. «Daniela, tenemos los resultados de la prueba de ADN. Sé que tu salud está debilitada y temo que el resultado del examen pueda empeorar aún más tu salud. ¿Estás segura de que quieres saber el resultado?», preguntó la doctora con un tono de voz que mezclaba compasión y seriedad. Daniela sintió un escalofrío. «Por favor, dígame la verdad. Quiero saberlo todo. Sé que mis posibilidades de encontrar un donante compatible a tiempo son casi imposibles. No quiero morir sin saber la verdad». Daniela pidió con la voz temblorosa. Casandra dudó por un momento antes de continuar. «Los resultados muestran que Ismael no es tu padre biológico», dijo la doctora yendo directo al grano. El mundo de Daniela se derrumbó en ese instante. «¿Cómo es posible? ¿Por qué me mentirían así?», ella exclamó, sintiendo las lágrimas rodar por su rostro. «¿Por qué ocultarían esto de mí?», preguntó nuevamente, haciendo que un pesado silencio volviera a llenar el consultorio. Al volver a casa, Daniela sintió que su salud empeoraba considerablemente, pero estaba aún más decidida a revelar la verdad. Sus padres la estaban esperando y, sin dudarlo, Daniela confrontó a su madre. «¿Me mentiste? ¿Nos mentiste?», exclamó acusadoramente. «Ismael no es mi padre biológico», dijo, colocando el resultado del examen sobre la mesa con un movimiento abrupto. Inmediatamente Valeria comenzó a temblar. Sin embargo, lo que sorprendió a Daniela fue la reacción de su padre adoptivo. Ismael no parecía sorprendido. De hecho, había una comprensión en sus ojos cuando dijo «Daniela, nunca quisimos que lo supieras así», dijo él finalmente encontrando su voz. «Pero ahora nada de esto importa. Yo te crié como si fueras mi hija, entonces soy tu padre. Puede que no tenga tu sangre, pero fui yo quien te amó como si fueras mía», continuó. Daniela sintió una mezcla de ira y dolor. «¿Qué más están ocultando de mí?» Ismael suspiró profundamente. «Daniela, no quisimos ocultarte nada, pero era necesario. Nada de esto es importante ahora, solo tu salud es lo que importa», afirmó Valeria saliendo de su estado de shock. Daniela los miró sintiéndose traicionada y confusa. «¿Entonces quién es mi verdadero padre? Necesito encontrarlo para sobrevivir». Valeria e Ismael intercambiaron miradas preocupadas antes de negar cualquier información sobre el padre biológico de Daniela. Sin embargo, era una cuestión de vida o muerte. Si no recibía el trasplante, Daniela no sobreviviría. Encontrar a su padre biológico era una cuestión de supervivencia y ella haría todo para encontrarlo y seguir viviendo. Daniela no pudo dormir esa noche. Su mente giraba con preguntas sin respuestas y un dolor creciente en su corazón. «Necesito saber la verdad. Sé que mis padres no me han contado todo, puedo ver en sus ojos que me están ocultando algo», pensó mientras miraba el techo del cuarto. A la mañana siguiente decidió que no podía posponer más la conversación. «Mamá, papá, necesitamos hablar. No puedo soportar más vivir una mentira. Quiero saber todo lo que están ocultando», dijo Daniela, sintiendo la tensión en el aire. Valeria e Ismael se sentaron a la mesa, ambos visiblemente incómodos. «Ustedes me criaron con amor, lo sé, pero necesito encontrar a mi padre biológico. Es mi única oportunidad de sobrevivir. Cuéntenme todo lo que saben sobre él», explicó con la voz firme. «Daniela, por favor, no hagas esto. Deja ese asunto en el pasado. Esto puede ser más peligroso de lo que piensas, por favor», imploró Valeria con las lágrimas rodando por el rostro. Ismael a su lado asentía silenciosamente. «¿Me están ocultando algo más, verdad?», preguntó Daniela, buscando en los rostros de sus padres cualquier señal de más secretos. La reacción de Valeria solo confirmó sus sospechas. «Si no hago esto, voy a morir. Mi padre biológico es mi única oportunidad. ¿Cómo pueden ignorar eso?», insistió Daniela con la voz quebrada. «Necesito toda la información que tienen». Valeria finalmente cedió, mirando a Daniela. «Ismael no es tu padre, así como yo no soy tu madre», reveló, haciendo que el suelo se desmoronara bajo los pies de Daniela. «Fuiste adoptada. ¿Tus padres?», dijo. Pero en lugar de terminar de contar lo que sucedió, Valeria sacó una pequeña caja de madera escondida en el fondo del armario. «Esto es todo lo que tenemos sobre tu adopción. Nunca quisimos que lo descubrieras así. Eres nuestra hija y siempre lo serás. Nadie puede cambiar eso», dijo ella entregándole la caja a Daniela. Dentro había solamente un pequeño medallón con la inscripción «De Baltasar para su hija Daniela». Ella leyó, con el corazón saltando en el pecho. «Llegaste con este objeto. Estaba en tu pulsera de bebé», dijo Ismael suspirando. «No sabemos nada más sobre eso». Decidida, Daniela comenzó su búsqueda de la verdad. Pasó horas en la biblioteca de la ciudad, investigando artículos de periódicos y registros públicos. «Baltasar, ese debe ser el nombre de mi padre. ¿Dónde estará? ¿Estará vivo?», se preguntaba mientras ojeaba las páginas amarillentas de un periódico. La frustración crecía con cada callejón sin salida. «No puedo rendirme ahora, mi vida depende de esto», pensaba, sintiendo la presión aumentar conforme su búsqueda no daba resultados. Fue entonces cuando encontró un artículo antiguo que mencionaba a un médico llamado Baltasar que había perdido a una hija. «Esto puede ser una pista», pensó anotando cada detalle. Sin embargo, sus padres le habían dicho que ella era adoptada y no una niña desaparecida. Aún así, algo le decía a Daniela que debía seguir con esa búsqueda. Entonces decidió contactar a su médica. Ella era una mujer con muchas conexiones de trabajo y conocía a muchos profesionales del área de la salud. Tal vez conociera a Baltasar o el hospital donde trabajaba. Inmediatamente la médica se ofreció a ayudar y con la ayuda de Casandra, Daniela comenzó a contactar a antiguos colegas de Baltasar, quienes afirmaban que el médico había desaparecido años atrás y que nadie sabía su paradero. Cada llamada era una mezcla de esperanza y decepción. Se alejó de todos nosotros y del trabajo después de perder a su esposa y a su hija. «No he oído hablar de él en años», dijo uno de los colegas. «Nadie sabe dónde está ahora. Intentamos encontrarlo, pero nunca lo conseguimos». Las palabras eran un golpe, pero Daniela se negaba a desanimarse. «Él está allá afuera, en algún lugar. Lo encontraré, mi vida depende de eso», repetía como un mantra. «Necesito de él para sobrevivir». Finalmente una antigua amiga de Baltasar mencionó una clínica en una ciudad cercana donde él podría haber trabajado. «Es una oportunidad remota, pero vale la pena intentarlo. Si encuentro a mi padre, tal vez acepte hacer un trasplante», dijo Daniela a Casandra. El viaje fue largo y lleno de incertidumbres. «¿Y si no está allí? ¿Y si es una pista falsa? ¿Y si no es mi padre? ¿Por qué mis padres mentirían sobre la adopción?», pensó Daniela, mezclando miedo y esperanza. Al llegar a la clínica, Daniela pidió ayuda a la recepcionista, explicando la situación y la urgencia de encontrar a su padre biológico para un trasplante. La clínica estaba en mal estado, parecía mal conservada, pero los registros aún estaban intactos. «Baltasar estuvo aquí. Tal vez pueda encontrarlo y descubrir si es mi padre biológico», dijo para sí misma, sosteniendo una ficha médica de un paciente con su nombre. «Estoy más cerca que nunca». «Necesitamos continuar. No podemos detenernos ahora. Necesitas la cirugía, Daniela. Si continúas esta búsqueda y no lo encuentras, temo que perjudicarás tu salud aún más», murmuró Casandra. La búsqueda estaba lejos de terminar, pero cada pequeña victoria daba a Daniela fuerzas para seguir adelante. «Baltasar, te encontraré. Tal vez seas mi única oportunidad», pensó, determinada. Al investigar más a fondo en los registros de la clínica, Daniela encontró una dirección dada por Baltasar como su residencia. La casa estaba en una pequeña aldea, a algunos kilómetros de la clínica donde Daniela y Casandra se encontraban. Cada paso hacia la residencia era una batalla contra el tiempo y la enfermedad, pero la determinación de Daniela nunca vaciló. Al llegar a la aldea, Daniela sintió una mezcla de esperanza y desesperación. El lugar era pequeño, pero las personas parecían conocer bien la historia de Baltasar. «¿Buscas a Baltasar? Era un buen hombre, pero se mudó hace años», dijo una anciana al escuchar la pregunta de Daniela. «Ayudó a mucha gente aquí», continuó, señalando una casa al final de la calle. «Puedes encontrar más información allí. Esa es su antigua casa. Nunca fue vendida ni alquilada. Creo que podrías encontrar algo sobre él en el lugar», dijo la anciana. Daniela pidió que Casandra la esperara en el coche, pero su corazón latía con fuerza y se sentía terriblemente sola. La casa estaba en ruinas, pero Daniela entró con cuidado. Entre los escombros encontró un viejo cuaderno de notas. «Estas son sus notas. Reconozco esta firma. Es la misma que estaba en el expediente del hospital», murmuró Daniela, pasando las páginas amarillentas. Cada página era una pista sobre el trabajo de Baltasar y su paradero. «Estaba tratando de encontrar a su esposa y a su hija, pero algo salió mal», pensó Daniela, sintiendo una conexión creciente con el hombre que nunca conoció. «Necesito entender qué pasó». Mientras investigaba la casa, Daniela encontró un recorte de periódico que mencionaba que la hija de Baltasar fue secuestrada y que él estaba siendo perseguido por uno de los secuestradores. «Esto es más serio de lo que imaginaba. ¿Tendrán mis padres adoptivos algo que ver con esto? Nunca me parecieron capaces de hacer daño a alguien. ¿Los conozco realmente?», pensó Daniela sintiendo un escalofrío. «No, Ismael y Valeria nunca harían daño a nadie. A pesar de haberme ocultado la verdad, siempre me trataron con mucho amor y cariño. Tal vez otra persona estaba amenazando a Baltasar. ¿Quién sabe si puede estar en peligro?» O incluso… Daniela no terminó el pensamiento, intentando no pensar que lo peor había sucedido con su padre biológico. Sin embargo, el descubrimiento la hizo redoblar los esfuerzos. «Necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», decidió, con una nueva determinación. Al salir de la casa encontró a Casandra en el coche. La médica tenía un semblante intrigado cuando la vio. «Encontré a un antiguo colega de Baltasar. Puede ayudarnos», dijo Casandra, mostrando una dirección anotada por ella. «Está dispuesto a encontrarse con nosotras y darnos más información sobre tu posible padre biológico», dijo la médica, verificando el estado de salud de Daniela con la mirada. El viaje a la ciudad vecina fue rápido y el encuentro fue marcado en un café discreto. «Espero que sepa dónde está Baltasar. Necesito saber si mis padres adoptivos serían capaces de hacer una maldad como esta. No puedo creer que me hayan engañado todo este tiempo. Nunca sospeché nada ahora, no sé si los conocí realmente», dijo Daniela sintiendo el corazón acelerar. Un hombre anciano se acercó saludando a Daniela y a su médica antes de sentarse, mirando fijamente a Daniela. «Te pareces mucho a él, Baltasar te buscó tanto. No puedo creer que estés aquí», dijo con una sonrisa triste. «Baltasar está vivo, pero se escondió después del secuestro. Imagínate, su hija fue secuestrada y él comenzó a buscarla, pero cuanto más se acercaba a encontrarla, más peligro corría. La esposa de Baltasar no soportó la desaparición de su hija y falleció pocos días después. Entonces él se escondió. Pero no creo que haya dejado de buscarte ni un solo día», explicó el hombre, entregando a Daniela un artículo de periódico antiguo. «Nunca desistiría de encontrarte. Tu médica me dijo que estabas enferma. Debes saber que, si logran encontrar a Baltasar, él daría su vida por ti, pero temo que será muy difícil encontrarlo. Aquellos secuestradores eran personas terribles», dijo él. Las palabras fueron un alivio y un peso al mismo tiempo. «Se parecía a mí. No estoy segura de que él sea realmente mi padre. Temo estar equivocada. Mis padres adoptivos me contaron una historia diferente. Puedo estar equivocada», explicó Daniela con lágrimas en los ojos. «Sí, se parecía a ti. Y él se pondrá muy feliz de verte. La única pista que tengo de su paradero es un...», comenzó a responder, pero Daniela sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo y cayó de rodillas en el suelo del café, gritando de agonía. Casandra corrió inmediatamente hacia ella, ayudándola a levantarse. «Necesito llevarte al hospital ahora», dijo Casandra con urgencia en la voz. El hombre miró preocupado, pero sabía que no podía hacer más en ese momento. «Llévala al hospital. Eso es más importante ahora. Te pasaré toda la información que sé cuando ella mejore», dijo, mientras Casandra llevaba rápidamente a Daniela al hospital. En el camino, Daniela apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor era insoportable y cada respiración parecía un esfuerzo monumental. «No puedo morir ahora. No puedo irme sin descubrir sobre mi padre», pensó, mientras luchaba por mantenerse consciente. Casandra conducía con prisa, mirando constantemente a Daniela por el retrovisor. «Aguanta, Daniela. Llegaremos al hospital pronto», dijo tratando de confortarla. Al llegar al hospital, Casandra pidió ayuda inmediatamente. Los enfermeros corrieron a atender a Daniela, que fue llevada de prisa a la sala de emergencia. Casandra inmediatamente sintió su lado profesional tomar control, a pesar de haberse encariñado con la paciente que conocía desde niña. «Vas a estar bien, Daniela. Cuidaremos de ti y haremos todo lo posible para salvarte», murmuró, «más para sí misma que para Daniela». La sala estaba llena de actividad frenética, pero todo parecía un borrón para Daniela. «No puedo abandonar la búsqueda. Falta poco para encontrar a mi padre biológico. Ahora no puedo morir», pensó, antes de finalmente desmayarse. Valeria e Ismael llegaron al hospital poco tiempo después. Sus contactos estaban como los teléfonos de emergencia y ambos llegaron al lugar con expresiones de pavor. Encontraron a Casandra en la sala de espera, quien rápidamente explicó la situación. «Daniela está muy débil, necesita el trasplante lo antes posible, pero ahora necesitamos estabilizarla», dijo Casandra, tratando de mantener la calma. Valeria comenzó a llorar e Ismael la abrazó, tratando de consolarla. «Ella va a sobrevivir, ella es fuerte, nuestra hija es fuerte, Daniela lo logrará», dijo, más como una plegaria que una certeza. Horas después, Daniela despertó en la habitación del hospital, rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. «Casandra estaba a su lado, sosteniendo su mano. Estás en el hospital, tuve que traerte deprisa, necesitas descansar ahora», dijo Casandra con una sonrisa alentadora. Daniela intentó hablar, pero el dolor aún era intenso. «La búsqueda», susurró Daniela antes de que Casandra la interrumpiera. «Olvídate de eso por ahora, tu salud es la prioridad ahora», dijo Casandra firmemente. Valeria e Ismael entraron en la habitación, sus rostros marcados por la preocupación. Valeria sostuvo la mano de Daniela, con lágrimas corriendo por su rostro. «Perdón, hija, deberíamos haberte contado la verdad desde el principio. Nunca quisimos lastimarte, solo…». «Teníamos miedo de que no nos quisieras más como padres si supieras que no eras nuestra hija biológica», dijo Valeria con la voz quebrada por la emoción. Daniela miró a sus padres adoptivos, sintiendo una mezcla de compasión e inquietud. «Siempre serán mis padres, pero me mintieron. Ya no sé en qué creer. Cada vez que busco descubro que no sé nada», dijo con voz débil. «Lo hicimos para protegerte. Nunca quisimos que pasaras por esto. Pero ahora solo queremos que mejores, hija mía», dijo Ismael con voz firme. Daniela cerró los ojos, tratando de procesar todo. «Solo necesito soportar un poco más. Tal vez Baltasar sea mi padre y acepte ser mi donante. Después de la cirugía lidiaré con lo que tenga que lidiar», pensó, sintiéndose exhausta. En cuanto los padres de Daniela salieron, Casandra miró a la paciente con preocupación. «Necesitamos pensar en tu salud primero, pero prometo que seguiré ayudándote en tu búsqueda en cuanto estés mejor», dijo la médica, tratando de calmarla. Daniela sintió una pequeña chispa de esperanza. «Entonces encontraremos a Baltasar. Él es la única oportunidad que tengo. Yo aún tengo muchos sueños y deseos por vivir», dijo Daniela, mirando directamente a la médica. Casandra sintió decidida. «Haremos eso, pero ahora necesitas descansar y recuperarte primero», dijo, mientras acariciaba el cabello de Daniela. Los días que siguieron fueron una lucha constante para Daniela. Su salud estaba deteriorándose rápidamente y sabía que el tiempo se estaba agotando. Valeria e Ismael estaban siempre a su lado, tratando de consolarla y ofreciendo todo el apoyo posible. «Estamos aquí contigo, hija, nunca te abandonaremos», decía Valeria, mientras sostenía la mano de Daniela. Pero la joven estaba dividida entre el amor de sus padres adoptivos y la necesidad desesperada de descubrir la verdad sobre su vida. Sabía que algo le estaban ocultando. Daniela pasaba largas horas reflexionando sobre sus decisiones. «¿Estaré haciendo lo correcto? Estoy poniendo mi vida en riesgo para encontrar a alguien que tal vez ni siquiera sea mi padre. O tal vez alguien que ni siquiera me ayudará», pensaba, mientras miraba el techo de la habitación del hospital. Casandra entraba frecuentemente para verificar su estado y trataba de animarla. «Debes ser fuerte, Daniela, todos estamos aquí para apoyarte», decía la médica, tratando de aliviar la presión que Daniela sentía. Valeria e Ismael estaban visiblemente arrepentidos. «Perdónanos, Daniela, nunca pensamos que podrías enfermarte y que necesitarías a tu familia biológica. Pensamos que seríamos suficientes», decía Ismael, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Casandra estaba ocupada tratando de encontrar cualquier pista que pudiera llevar a Baltasar. Sabía que el tiempo era esencial. «Necesito acelerar esta búsqueda. No podemos perder más tiempo. Mi paciente necesita encontrar a su padre biológico. El banco de donantes no tiene a nadie compatible. Esta es la única oportunidad que tiene», pensaba, mientras revisaba registros antiguos y contactaba a colegas del área médica. Cada día que pasaba aumentaba la urgencia de la situación. «No puedo fallar. Daniela necesita vivir. Es muy joven para pasar por algo tan triste. Necesito ayudarla», repetía para sí misma, determinada a encontrar una solución. Finalmente, Casandra encontró algo que podría ser la clave para encontrar a Baltasar. Entró en la habitación de Daniela con una expresión seria. «Daniela, encontré algo importante. Baltasar realizó un examen hace unos meses en una ciudad cercana a la nuestra. Eso significa que puede ser encontrado a través del registro de esa clínica», dijo la médica con esperanza en los ojos. Daniela sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. «Eso es genial, pero ¿cómo vamos a encontrarlo a tiempo?», preguntó ansiosa. «Necesito ir hasta allí. No darán esa información por teléfono», afirmó la médica preparándose para salir. «Pero Daniela la detuvo. Iré contigo. Necesito que me prepares para soportar el viaje. Necesito saber la verdad y encontrar a mi padre. Necesito preguntarle mirándolo a los ojos si hará la donación por mí. No puedo pedir esto usando intermediarios», dijo decidida. Daniela, con el apoyo de Casandra, se preparó para el viaje. Cada movimiento era doloroso, pero la determinación de encontrar a Baltasar la mantenía en pie. «Hagámoslo, Casandra. Necesito saber la verdad», dijo Daniela, con una mezcla de ansiedad y esperanza en la voz. Casandra asintió, consciente de la urgencia de la situación. «Cuidaré de ti durante todo el viaje. No te preocupes, Daniela», aseguró la médica, mientras verificaba los equipos médicos que llevaría. El viaje fue tenso desde el inicio. Daniela sentía cada sacudida del coche como un golpe en su cuerpo ya debilitado. «Voy a aguantar. Necesito aguantar», repetía para sí misma, tratando de enfocarse en el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. Casandra conducía con cuidado, pero la preocupación estaba estampada en su rostro. «Estamos casi allí, Daniela. Solo un poco más», decía, tratando de mantener el ánimo elevado. Al llegar a la clínica en la ciudad cercana, Casandra fue directamente al mostrador de información. «Necesitamos acceder a los registros de dirección de un paciente llamado Baltasar Paredes. Es una cuestión de vida o muerte», explicó la médica, mostrando su identificación. La recepcionista, inicialmente dudosa, percibió la gravedad de la situación y aceptó ayudarlas. Daniela esperaba en el coche, ansiosa y temerosa. Casandra prefirió que esperara en el vehículo para que no se esforzara demasiado. «Por favor que sea la pista correcta», pensaba, mientras intentaba controlar el dolor creciente. Casandra volvió con una expresión mixta de alivio y preocupación. «Tenemos una pista». Registró una nueva residencia en una pequeña aldea no muy lejos de aquí. «Vamos», dijo inmediatamente dirigiéndose al nuevo destino. El trayecto hasta la aldea fue rápido, pero cada segundo parecía una eternidad para Daniela. «Estamos tan cerca, por favor que esté allí», pensaba, sintiendo la esperanza y la desesperación luchar dentro de ella. Al llegar a la aldea siguieron las instrucciones y encontraron una casa simple, rodeada de árboles. Casandra estacionó el coche y ayudó a Daniela a bajar. «Él tiene que estar aquí», dijo Daniela con la voz temblorosa de emoción. Se acercaron a la puerta y llamaron, pero no hubo respuesta. «Tal vez esté adentro», sugirió Casandra llamando nuevamente. Aún así el silencio fue la única respuesta. Decididas a no rendirse, Casandra llamó a la puerta una vez más, pero después de unos minutos que parecieron una eternidad no obtuvieron respuesta. «No está aquí, pero parece que vive en esta casa ya que dio esta dirección en la clínica hace poco tiempo», explicó la médica. «Entonces estamos cerca, él tiene que regresar pronto», dijo Daniela tratando de mantener viva la esperanza, pero la realidad de su estado de salud se estaba volviendo imposible de ignorar. «No sé cuánto tiempo más puedo aguantar», pensó, sintiéndose cada vez más débil. Casandra la miró, la preocupación clara en sus ojos. «Esperemos un poco, él puede aparecer en cualquier momento», sugirió, aunque la incertidumbre en su voz era evidente. Sabía que esa era la única oportunidad de su paciente. El tiempo pasaba y la situación de Daniela solo empeoraba. El dolor se volvía insoportable y su respiración se hacía más difícil. «No puedo rendirme ahora». «Estoy tan cerca», pensó, pero sabía que necesitaba ayuda inmediata. «Casandra, no sé si puedo esperar más, necesito volver al hospital». «No lo conseguimos», dijo con la voz débil. Casandra asintió sabiendo que no podían arriesgar más y llevó a Daniela hasta el vehículo que estaba estacionado frente a la casa. «Veamos qué podemos hacer aquí», dijo, ayudando a Daniela a recostarse en el asiento trasero del coche. Casandra improvisó un tratamiento temporal utilizando los equipos médicos que había llevado. «Voy a administrarte un analgésico para aliviar el dolor e intentar estabilizar tus signos vitales», explicó mientras preparaba una inyección. Daniela cerró los ojos tratando de concentrarse en la respiración. «Confío en ti, Casandra. Haz lo que sea necesario, esta es mi única oportunidad. No me iré de aquí sin Baltasar», dijo intentando mantener la calma. Casandra administró la inyección y monitoreó los signos vitales de Daniela, esperando que el tratamiento temporal fuera suficiente. «Necesitamos que regrese pronto». Cada minuto cuenta, pensaba Casandra mientras mantenía una mirada atenta sobre Daniela. La noche comenzó a caer y la espera se vivía cada vez más angustiante. Daniela luchaba por permanecer consciente, sabiendo que su vida dependía de ello. «No puedo morir aquí, no ahora», pensaba aferrándose a la esperanza. Horas pasaron y el dolor de Daniela comenzó a disminuir un poco, gracias al tratamiento improvisado de Casandra. «Aguanta, Daniela, estás haciendo un gran trabajo», decía Casandra tratando de animarla. Daniela abrió los ojos, un poco más aliviada. «Gracias, Casandra, no sé qué haría sin ti», murmuró intentando sonreír. Casandra apretó su mano decidida. «Lo lograremos, él tiene que regresar», afirmó. De repente escucharon pasos acercándose. Casandra y Daniela miraron hacia la puerta de la casa, esperando ver aparecer a Baltasar, pero, para su decepción, era sólo un vecino curioso que había notado la actividad. «Están buscando a Baltasar. No está en casa hoy, volverá mañana por la mañana». Dijo que tenía algo importante que resolver», informó el hombre, un vecino que había notado su presencia allí. La noticia fue un golpe duro. «Mañana puede ser demasiado tarde», pensó Casandra tratando de ocultar su frustración. Con esta nueva información, Casandra y Daniela enfrentaban una decisión difícil. «Tendremos que esperar hasta mañana, pero prometo, Daniela, que haré todo lo posible para mantenerte estable hasta entonces», dijo Casandra con firmeza. Daniela asintió, sabiendo que no tenía otra opción. «Confío en ti, Casandra. Sólo haz lo que puedas para mantenerme viva hasta mañana», pidió con la voz temblorosa. La noche pasó lentamente, cada minuto parecía una eternidad. Casandra monitorizaba a Daniela de cerca, administrando los medicamentos y manteniendo la cómoda. «Lo distancio». Daniela, exhausta, cerró los ojos, confiando en la médica que estaba a su lado. Con el amanecer, Casandra se preparó para la llegada de Baltasar, esperando que volviera como el vecino había dicho. Daniela, aunque débil, estaba consciente y tratando de mantener la esperanza. «Él tiene que regresar hoy. No sé cuánto más puedo aguantar», pensó, mientras Casandra la ayudaba a sentarse cómodamente en el coche. «Hoy es el día, Daniela. Vamos a encontrar a Baltasar y si Dios quiere, él será un donante compatible para ti», dijo Casandra, tratando de mantener el optimismo. Las horas pasaban lentamente y la ansiedad aumentaba. Casandra continuaba monitoreando los signos vitales de Daniela, preocupada por la deterioración de su condición. «Ella necesita este trasplante urgentemente. No sé si el tratamiento temporal será suficiente», pensaba Casandra mientras revisaba los equipos médicos. Daniela, luchando contra el dolor y el agotamiento, mantenía los ojos cerrados, intentando respirar profundamente. De repente, Daniela empezó a sentir una nueva ola de dolor, mucho más intensa. «Casandra está empeorando». «No sé si puedo aguantar más», dijo ella con la voz débil y desesperada. Casandra, viendo el estado crítico de Daniela, supo que necesitaba actuar rápidamente. «Quédate conmigo, Daniela. Déjame ver qué puedo hacer para estabilizarte temporalmente», dijo la médica, mientras sacaba un nuevo conjunto de medicamentos. Casandra preparó una nueva dosis de analgésicos y un suero para hidratar a Daniela. «Voy a administrar esto lentamente. Puede ayudar a aliviar el dolor y estabilizar tus signos vitales por más tiempo», explicó, intentando transmitir confianza. Daniela asintió, intentando permanecer tranquila. «Haz lo que sea necesario, Casandra, confío en ti», murmuró, mientras sentía la aguja entrar en su brazo. Los minutos siguientes fueron cruciales. Casandra monitoreaba de cerca la respuesta de Daniela al tratamiento, ajustando las dosis según fuera necesario. «Por favor, que funcione. Necesitamos más tiempo», pensaba Casandra, mientras observaba los signos vitales de Daniela, pero en lugar de mejorar, la paciente empeoró, entrando en un estado crítico. La médica sabía que no podían permanecer más tiempo allí y que necesitaban volver al hospital. «Ella va a morir. No encontramos un donante. Fallé con ella», pensó la médica, tratando de mantener la calma a pesar de su corazón destrozado. De repente el sonido de pasos volvió a resonar cerca del coche y la médica miró hacia la ventana, esperanzada de que fuera el posible padre biológico de Daniela. Sin embargo, era el vecino nuevamente. «Veo que siguen esperando. ¿Necesitan algo, un poco de agua?», ofreció el solicito. La médica negó con la cabeza. «Necesito que le entregue esta dirección a Baltasar. Dígale que Daniela, una joven que podría ser su hija, está en el hospital en estado crítico y que lo necesita inmediatamente», dijo ella con rapidez, anotando la dirección del hospital y entregándosela al hombre que asintió, comprendiendo la importancia del mensaje. «Es una cuestión de vida o muerte. Ella lo necesita», finalizó entregando el billete. Casandra condujo de vuelta al hospital con Daniela en el asiento trasero, el corazón apretado de preocupación. Cada minuto contaba y la tensión era palpable. Daniela, casi inconsciente, murmuraba entre suspiros de dolor. «Casandra, por favor, no me dejes morir», pedía a la paciente mientras Casandra apretaba el volante, decidida a hacer todo lo posible para salvar la vida de Daniela. «Te lo prometo, Daniela. Haré todo lo que esté a mi alcance. Ya casi llegamos. Tenemos que lograrlo», respondió, intentando mantener la voz firme. Al llegar al hospital, un equipo médico esperaba su llegada. Daniela fue inmediatamente llevada a la sala de emergencia, mientras Casandra daba las instrucciones a sus colegas. «Ella está en estado crítico. Necesitamos estabilizarla de inmediato. Estoy tratando de localizar a un donante compatible. No tenemos más tiempo», explicó la médica, mientras los enfermeros trabajaban rápidamente. Valeria e Ismael fueron llamados nuevamente y llegaron al hospital sabiendo que podían perder a su hija en cualquier momento. La tensión y la culpa eran evidentes en sus rostros. «Ella va a estar bien, ¿verdad?», preguntó Valeria, sosteniendo la mano de su esposo. Casandra los miró, tratando de transmitir algo de esperanza. «Estamos haciendo todo lo posible. Enviamos un mensaje a Baltasar. Si él es compatible, es el único que puede salvarla, pero necesito que llegue a tiempo», dijo antes de volver a la sala de emergencia. Daniela estaba rodeada de médicos y enfermeros, todos trabajando frenéticamente para estabilizarla. «Aguanta, Daniela, necesitamos que seas fuerte», murmuraba Casandra, sosteniendo la mano de la joven. Los minutos siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A cada pequeña mejora le seguía una nueva complicación. «Ella está muy débil. Necesitamos comenzar el trasplante cuanto antes», dijo el médico jefe mirando a Casandra con seriedad. Casandra sabía que el tiempo se estaba agotando. «Por favor, Baltasar, aparece pronto». Pensaba mientras mantenía los ojos fijos en Daniela. La tensión en la sala era casi insoportable. De repente una enfermera entró en la sala con una noticia urgente. «Hay un hombre en la recepción diciendo que podría ser el padre biológico de la niña. Está aquí para ver a Daniela», informó causando un alboroto inmediato. Casandra sintió una oleada de alivio y esperanza. «Tráigalo aquí de inmediato», dijo sabiendo que ese momento podría cambiar todo. Baltasar entró en la sala con una expresión de preocupación y determinación. «¿Dónde está Daniela? ¿Es realmente mi hija?», preguntó con la voz temblorosa. Casandra se acercó a él explicando rápidamente la situación. «Necesitamos hacer algunos exámenes para constatar, pero es posible que sea su hija. Ella está muy débil. Necesitamos que se haga las pruebas de compatibilidad de inmediato», dijo conduciéndolo al lado de Daniela. Baltasar miró a la joven con el corazón apretado. «Es ella. Tiene el rostro de mi esposa fallecida. Daniela, estoy aquí. Haré todo lo posible para salvarte», dijo él llorando y sosteniendo la mano de la joven en la camilla. Como si comprendiera la situación, Daniela abrió los ojos lentamente, con la visión borrosa. «Baltasar, papá, viniste», susurró antes de desmayarse nuevamente. El equipo médico rápidamente comenzó los procedimientos para testar la compatibilidad de Baltasar y la paternidad. La presión en la sala era enorme. Cada segundo parecía una eternidad. Casandra monitoreaba los signos vitales de Daniela, esperando que todo saliera bien. «Por favor, que sea compatible», pensaba mientras mantenía un ojo atento sobre la paciente. Los resultados de las pruebas llegaron rápidamente. «Él es compatible. Podemos comenzar el trasplante de inmediato siempre que él esté de acuerdo en realizar la cirugía», anunció el médico jefe, causando un suspiro colectivo de alivio. Casandra se apresuró a preparar todo para la cirugía. «Vamos a hacerlo. Daniela, vas a sobrevivir», murmuró, mientras el equipo se movía rápidamente para iniciar el procedimiento. Valeria e Ismael, abrazándose mutuamente, rezaban para que todo saliera bien. Sin cuestionar, Baltasar se ofreció para hacer la donación y fue preparado para la cirugía. Mientras tanto, tuvo un momento para hablar con Casandra. «Gracias por todo lo que estás haciendo por mi hija. Daré todo de mí para salvarla», dijo con lágrimas en los ojos. Casandra le estrechó la mano, conmovida. «Ella es fuerte. Va a sobrevivir, Baltasar. Vamos a hacerlo juntos», dijo sintiendo que la esperanza crecía dentro de sí. La cirugía estaba a punto de comenzar y todos sabían que sería un momento crucial. La cirugía comenzó y la tensión en la sala de operaciones era palpable. Cada movimiento del equipo médico era preciso, cada decisión era crítica. Casandra y el médico jefe coordinaban los esfuerzos, mientras Baltasar, ahora anestesiado, estaba siendo preparado para la donación de su riñón. «Tenemos que hacer que esto funcione. La vida de Daniela depende de ello», pensaba Casandra, con cada paso meticulosamente planificado. Mientras la cirugía continuaba, Valeria e Ismael esperaban ansiosos en la sala de espera, rezando por un milagro. «Dios, por favor, salva a nuestra hija», murmuraba Valeria, las manos temblorosas sosteniéndolas de Ismael. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto una eternidad. «Ella va a estar bien, Valeria, tenemos que creer en eso», decía Ismael intentando mantener la esperanza viva. Dentro de la sala de operaciones el clima era tenso, pero determinado. «Los signos vitales están estables. Continúen así», decía Casandra, monitoreando los monitores con atención. Baltasar, aunque inconsciente, parecía transmitir una calma silenciosa, como si supiera que estaba haciendo lo correcto. «Él es fuerte». «Daniela va a sobrevivir», pensaba Casandra, mientras la cirugía avanzaba. Después de horas de trabajo meticuloso, el equipo médico finalmente concluyó el trasplante. «El riñón está funcionando. Ahora necesitamos monitorear cuidadosamente», dijo el médico jefe, con un suspiro de alivio. Casandra sonrió, exhausta pero esperanzada. «Lo logramos. Ahora todo depende de la recuperación de Daniela y Baltasar», dijo ella mientras comenzaban a cerrar la incisión. «Baltasar fue llevado a la sala de recuperación, mientras Daniela permanecía bajo observación intensiva. Valeria e Ismael fueron informados del éxito inicial de la cirugía. Ella está estable. Ahora necesitamos esperar y ver cómo responde a la donación», dijo Casandra con una sonrisa alentadora. Valeria abrazó a la médica, las lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Gracias, Casandra. Gracias por salvar a nuestra hija», dijo con la voz quebrada. Ismael a sintió igualmente emocionado. «Hiciste un milagro, doctora», dijo, con gratitud en los ojos. Con el pasar de las horas, Daniela, aún inconsciente, comenzó a mostrar signos de recuperación lentamente. Su cuerpo estaba aceptando el nuevo riñón y los signos vitales se estabilizaban. Casandra monitoreaba cada cambio con atención. «Vas a estar bien, Daniela. Sigue luchando. No te rindas. Mantente fuerte», murmuraba mientras sostenía su mano. Valeria e Ismael permanecían al lado de su hija, esperando que ella despertara. «Estamos aquí, hija. Eres fuerte. Vas a superar esto», dijo Valeria con voz temblorosa. Finalmente, después de horas de tensión y espera, Daniela comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente y miró alrededor, confundida pero consciente. «¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Estoy muerta», susurró con la voz débil. Casandra se acercó, sonriendo. «Estás en el hospital. La cirugía fue un éxito, Daniela. Estás viva», dijo la médica con los ojos brillando de alegría. Valeria e Ismael se acercaron, sosteniendo la mano de su hija. «Lo lograste, hija. Estamos tan orgullosos de ti», dijo Ismael con lágrimas en los ojos. Daniela sintió una oleada de emoción al ver a sus padres adoptivos y a Casandra a su lado. «Gracias, a todos ustedes. ¿Dónde está mi donante? ¿Encontré a mi padre?», preguntó ella sintiéndose débil pero agradecida. Casandra apretó su mano con una sonrisa. «Sí, lo encontramos y podrás hablar con él en cuanto te recuperes. Eres una guerrera, Daniela. Ahora concéntrate en recuperarte. Tienes una vida entera por delante», dijo animándola. Daniela sintió sintiéndose más fuerte a cada momento. El encuentro con Baltasar aún estaba por venir, pero Daniela sabía que tenía una segunda oportunidad de vida. «Quiero conocer a mi padre biológico. Quiero entender mi verdadera historia», pensaba mientras miraba a Casandra. «Cuando él esté listo, quiero hablar con Baltasar», dijo con determinación en la voz. Casandra sonrió y asintió. «Claro, Daniela, organizaremos eso cuando estén listos», respondió sabiendo que ese sería un momento crucial para todos. Mientras Daniela continuaba su recuperación, Casandra y el equipo médico aseguraban que todo estuviera en orden. Valeria e Ismael permanecían al lado de su hija, ofreciendo todo el apoyo posible. «Estamos aquí contigo, Daniela. Siempre estaremos», dijo Valeria, acariciando el rostro de su hija. Daniela sintió el amor y la fuerza de su familia, sabiendo que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera a continuación. La recuperación fue lenta, pero progresiva. Cada día traía nuevos signos de mejoría y Daniela se sentía más fuerte. Finalmente, el momento tan esperado llegó. Baltasar, recuperado de la donación, estaba listo para encontrarse con su hija. «Estoy lista para conocerlo», dijo Daniela con el corazón latiendo rápido. Casandra condujo a Baltasar hasta la habitación de Daniela y el encuentro que cambiaría sus vidas estaba a punto de ocurrir. Daniela estaba ansiosa y nerviosa mientras Casandra conducía a Baltasar hasta la habitación. El momento era crucial y la tensión en el aire era palpable. «Estoy lista para conocerlo», repetía para sí misma, intentando calmar el corazón que latía acelerado. Casandra abrió la puerta y Baltasar entró lentamente, con una mezcla de aprehensión y esperanza en el rostro. «Daniela», dijo Baltasar con la voz cargada de emoción. «Soy yo, Baltasar, soy tu padre». Daniela lo miró, las lágrimas llenando sus ojos. «Papá, finalmente nos encontramos», respondió con la voz temblorosa. Se miraron durante un momento que pareció una eternidad antes de que Baltasar se acercara a la cama y tomara la mano de Daniela. «Perdóname por no haberte encontrado antes», dijo Baltasar con lágrimas en los ojos. «Te busqué durante tanto tiempo, lo siento por todo lo que has pasado». Daniela apretó su mano sintiendo una oleada de emociones. «Lo importante es que estamos aquí ahora, tenemos una segunda oportunidad», dijo ella con una sonrisa tímida. Valeria e Ismael, que esperaban afuera, entraron en la habitación queriendo compartir ese momento tan esperado. «Daniela querida, estamos tan felices de que finalmente hayas encontrado a tu padre biológico», dijo Valeria abrazando a su hija. Ismael asintió con los ojos llorosos. «Siempre quisimos lo mejor para ti. Nunca supimos que habías sido apartada de tu familia verdadera. Mi esposa no podía tener hijos, así que intentamos la adopción, hasta que un hombre nos abordó y dijo que nos traería una hija todo legalmente. Le dimos dinero, agradecidos por tener una hija. No imaginamos que se trataba de algo ilegal hasta que te enfermaste», explicó con la voz embargada. Baltasar miró a Valeria e Ismael sintiendo la complejidad de la situación. «Entiendo que la cuidaron con amor. Gracias por eso. En cuanto se llevaron a mi hija empecé a buscarla. Fui amenazado y tuve que huir mientras buscaba a mi hija en secreto. Algunos años después conseguí localizar a los secuestradores de Daniela y los denuncié. Habían hecho esto con muchas familias, fingiendo ser del servicio de adopción y vendiendo a niños inocentes. Todos fueron arrestados pero nunca pude encontrar a mi hija hasta ahora», dijo con sinceridad. Valeria, emocionada, explicó cómo consiguieron a Daniela. «Queríamos adoptar a una niña y conocimos a un hombre que nos aseguró que la adopción sería legítima. Nunca imaginamos que había sido secuestrada», dijo sosteniendo las manos de Daniela. «Fue un error terrible y lamento que esto haya sucedido», continuó Valeria. «Pero ahora podemos comenzar una nueva fase juntos, una fase de reconciliación y perdón», dijo ella mirando a Baltasar y Daniela. Baltasar asintió, sintiendo un alivio mezclado con tristeza. «Necesitamos seguir adelante y construir algo nuevo. Daniela se lo merece», dijo el padre biológico con firmeza. «Daniela, aún débil, sintió una paz interior comenzar a florecer. Los perdono, sé que me amaron e hicieron lo mejor que pudieron. Ahora podemos ser una familia de verdad, con todos nuestros errores y aciertos», dijo con una sonrisa. Valeria e Ismael sintieron una ola de alivio y amor. «Siempre estaremos aquí para ti, Daniela. Nunca lo dudes», dijo Ismael con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron de recuperación y fortalecimiento de los lazos. Baltasar se quedó al lado de Daniela contando historias sobre su madre biológica y los momentos que habían perdido. «Ella era una mujer increíble, Daniela. Te pareces mucho a ella», dijo Baltasar mostrando una foto antigua. Daniela miró la foto sintiendo una conexión profunda con la madre que nunca conoció. «Me hubiera gustado conocerla, pero siento que ella está aquí con nosotros de alguna manera», dijo con una sonrisa. Valeria e Ismael también compartieron sus recuerdos mostrando a Daniela que siempre fue amada. «Trajiste tanta alegría a nuestras vidas. No podíamos imaginar un mundo sin ti», dijo Valeria, sosteniendo la mano de su hija. Daniela se sintió rodeada de amor y aceptación. «Gracias por nunca rendirse conmigo», dijo con gratitud. La presencia de Baltasar trajo una nueva dinámica a la familia. Comenzaron a conocerse mejor, construyendo una relación basada en la verdad y el amor. «Tenemos mucho que aprender el uno del otro, pero estoy ansioso por cada momento», dijo Baltasar mientras caminaban por el jardín del hospital. Daniela sintió sintiéndose más fuerte cada día. «Yo también, papá, yo también», dijo con esperanza en el futuro. Finalmente llegó el día en que Daniela recibió el alta. Valeria, Ismael y Baltasar estaban a su lado, listos para llevarla a casa. «Este es el comienzo de una nueva jornada para ti, Daniela. Me alegra que estés bien y saludable», dijo la médica con una sonrisa. Daniela miró a su médica y amiga sintiendo una gratitud inmensa. «Fuiste una luz en mi vida, Casandra. Nunca podré agradecerte lo suficiente. No lo habría logrado sin ti», dijo abrazándola. «Estoy feliz de haber podido ayudar. Ahora ve y vive la vida que mereces, Daniela», dijo Casandra con los ojos brillando de orgullo. Daniela rodeada por su familia sintió una paz profunda. «Vamos a casa», dijo ella, mirando a Baltasar, Valeria e Ismael. Ellos asintieron sabiendo que juntos podrían superar cualquier desafío. Los meses que siguieron fueron de ajustes y nuevos descubrimientos. Daniela, ahora recuperada, comenzó a disfrutar cada momento al lado de sus dos familias. «He aprendido tanto con todo esto. La vida es preciosa y llena de segundas oportunidades», reflexionaba, mientras caminaba por el parque con Baltasar. «Eres la prueba viva de que el amor puede curar cualquier herida», dijo Baltasar con orgullo. Daniela decidió usar su experiencia para ayudar a otras personas. «Quiero ser una voz para aquellos que fueron apartados de sus familias. Quiero ayudar a reunir personas como fui reunida con mi padre», dijo, mientras se preparaba para una entrevista para trabajar en una organización que trabaja con adopciones y desapariciones. Valeria e Ismael apoyaban su decisión con entusiasmo. «Tienes tanto que ofrecer al mundo, hija. Estamos muy orgullosos de ti», dijo Ismael, con lágrimas en los ojos. Baltasar también se involucró, usando su experiencia y conocimiento como médico para ayudar a otras familias. «Podemos hacer la diferencia juntos, Daniela. Podemos evitar que otras familias pasen por lo que pasamos», dijo él. Daniela, mientras organizaban una conferencia sobre la importancia de la legalidad en las adopciones. Daniela sintió un profundo orgullo al ver a su padre biológico involucrarse de manera tan significativa. Valeria e Ismael, junto a Baltasar, apoyaban cada paso de Daniela. «Siempre estaremos aquí para ti, no importa lo que pase», decía Valeria con amor. Daniela sabía que con el apoyo de sus dos familias podría enfrentar cualquier cosa. «Soy quien soy gracias a ustedes, y por eso les estoy eternamente agradecida», decía sintiéndose completa. Finalmente, Daniela, con la promesa de un futuro mejor y la certeza de que el amor puede superar cualquier adversidad, continuó construyendo una vida llena de alegría, comprensión y esperanza junto a sus familias. «Estamos juntos en esta jornada, y eso es todo lo que importa», pensaba Daniela, mientras abrazaba a sus dos familias, sintiéndose finalmente en paz. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. ¡Nos vemos allí!